Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es Preciada, la segunda parte de Marca de Nacimiento, de Cara G.M. O'Brien, editado por Everest. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice Gaia, comadrona de 16 años, adentra los paramos con su hermana casi recién nacida. Unas pocas previsiones y un simple rumor a modo de brújula. Aunque sobrevive, es atrapada por las gentes de Silo, sociedad distópica donde mandan las mujeres, pese a la superioridad numérica de los hombres y donde besarse es delito. Para ver de nuevo a su hermana, Gaia debe someterse al estricto código social y a las opresivas reglas de la matarca a Libia. Entre tanto, dos hermanos compiten por ella mientras intentan comprender la trampa medioambiental que mantiene atrapados a los habitantes de Silo, por lo que Gaia debe enfrentarse a la emocionante, incómoda e inédita experiencia de sentirse deseada. Sin embargo, cuando se reencontra con alguien del pasado, la joven descubre que la supervivencia no basta y que la justicia requiere sacrificio. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, había leído la primera parte como hacía un año, año y medio. Bueno, por aquí podéis ver a mi gato que quiere salir en el vídeo. ¿Tom? Ahí está. Bueno, como os decía, había leído la primera parte hace un año, año y pico y la recordaba que me había gustado bastante. Pero esta segunda parte la supera por completo ya que vemos cosas, vemos autopsias, vemos por qué la gente de Silo no se puede ir, por qué hay tan pocas mujeres realmente. Y vemos también como Gaia tendrá que tomar muchas decisiones en contra de sus propias convicciones para poder sobrevivir y para poder salvar a la gente que quiere. La verdad es que es bastante gordito, pero me lo leí en pocos días, no sé si fue en menos de una semana o algo así. Tiene mucha acción, tiene amistad, tiene lealtad, amor y bueno, es un libro que recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.